La pobreza, aprendizaje y polarización de la educación forma parte de los conflictos que viven los estudiantes en la actualidad. Por ello, desde la tercera edición de Innova Forum 2024, se abordó el panel de análisis de los problemas globales del siglo XXI, donde especialistas dialogaron para crear un marco de referencia e identificar los conflictos a los que se enfrentan las nuevas generaciones y cómo deben de abordarlos. Los especialistas coincidieron en que los conflictos del siglo XXI tienen que ser abordados desde las universidades con las nuevas tecnologías, ya que la era digital demanda tener jóvenes informados y con conocimientos para poder desarrollarse. Si nosotros logramos, a partir de esta materia, hacer conscientes a los jóvenes de que los problemas se abordan de distintas formas, de que se necesita una apertura frente a lo que tú hablabas de la soberbia, de dialogar con otras disciplinas, con otras perspectivas. Eso es muy importante, estar abierto a decir, pues me equivoqué, no es como era, tengo que replantear. Si nosotros logramos generar ciudadanos así, estudiantes así, me parece que es un gran logro. Carla Planter insiste en que los jóvenes deben de querer ser agentes de cambio para sumar una posición trazada de valores y comportamientos éticos, donde no se cancele el diálogo para poder enfrentar los conflictos globales. Asumir el compromiso por parte de las universidades para preparar a los jóvenes y que estos puedan enfrentar los desafíos globales del siglo XXI es una de las propuestas de los espacios educativos, donde las nuevas tecnologías formarán parte importante de los nuevos aprendizajes. Con las imágenes de Eduardo Fierro para UDGTV y Canal 44, Pablo Toledo López.